La vida del petróleo, todos estos factores han alumbrado, nunca mejor dicho, un precio de la luz verdaderamente abusivo. Pero quiero decir otra cosa, yo creo que, y esto se lo proformulo al señor Vega de Suárez, ¿no cree usted que el parón nuclear que hubo en este país es muy culpable de lo que está pasando en este momento? Ya tiene dos preguntas. Venga, don Javier. Pues luego pido la palabra. Bueno, vamos a ver, efectivamente yo creo que el que puntualmente unos días se dispare el precio yo creo que no es muy relevante porque es una cosa coyuntural que esperemos que dure poco porque efectivamente a lo largo del año tendremos viento, tendremos lluvia y por tanto tendremos energía hidráulica y energía eólica que es una parte muy importante del sistema que tenemos en la actualidad. Entonces yo creo que no es tan inquietante el problema puramente coyuntural como el tema estructural, el tema de fondo. Yo creo que antes se ha mencionado que estamos, en este momento hay unas subvenciones en torno a 10.000 millones al año, que es cierto, de energías renovables y del pago del déficit tarifario que se ha dado una patada para adelante y todo eso proviene de que en su momento, y no es este gobierno, fueron gobiernos anteriores, decidieron que teníamos que ser los primeros de la clase en verdor. Más verdes que nadie. Más verdes que nadie. Y entonces hicimos un despliegue masivo de energías, de tecnologías que no estaban maduras. Yo solamente para darles a ustedes una idea, hay muchas más otras cosas, pero en fin, como no tenemos mucho tiempo, un botón de muestra del disparate que fue la estrategia energética y en particular eléctrica en aquellos tiempos, que queríamos ser los primeros de la clase en este mundo amante de la ecología, que está muy bien, pero en fin, hay que hacer las cosas a su debido tiempo. Cuando lanzamos el proyecto de desarrollar las energías renovables y particularmente la energía solar fotovoltaica, en aquellos tiempos el megavatio pico costaba entre 6 y 7 millones de euros el megavatio pico. Íbamos a desplegar 400 megavatios y desplegamos 4.500 megavatios. Hoy día, una vez que la tecnología ha madurado, por lo tanto que ya está mucho más preparada para competir con las energías convencionales, el megavatio pico yo creo que está en torno a 700-800.000. Es decir, hay una diferencia entre 5 y 6 millones de megavatio pico, que aplicado al parque que tenemos, estamos hablando de 25.000 millones que hemos invertido de más por apresurarnos. Entonces, el problema de fondo de nuestro sistema energético no es que de repente un día... El problema de fondo es ese, que hemos hecho una política energética simplemente por razones políticas equivocadas en el tiempo que tenemos unos costes en el sistema que hay que pagarlos. Y por tanto, el problema estructural, que pasamos de tener un sistema energético de los más competitivos que había en Europa a tener uno de los más caros. Bueno, no quiero que nos centremos solo la luz. Una pregunta más y vamos a otros temas. Don Javier, vamos a ver. Por un lado, lo que yo no entiendo es el sistema de subasta que este gobierno actual, porque es verdad que en reformas energéticas yo creo que ningún gobierno ha querido dar con la solución y recalco lo que ha querido dar. Pero en las subastas energéticas, ¿por qué se tiene que pagar al precio más alto de todas las energías que intervienen? Es decir, intervienen las hidroeléctricas, las nucleares, todas, y llega el gas que por lo visto es la más cara y se tiene que pagar el megavatio hora a lo que dijéramos a la tecnología más cara a la hora de generar esa energía. Eso por un lado. Y segundo, se está hablando de que la competitividad debería hacer bajar los precios. Y resulta que tenemos aproximadamente, decía el otro día en el dato, casi 1.500 empresas que pueden generar energía y comercializar aproximadamente 500 y resulta que todo queda restringido a un oligopolio de 5. ¿Quién puede regular eso? ¿Quién puede romper con ese oligopolio? ¿O los propios gobiernos están facilitando ese oligopolio y que están beneficiándose de todas las ganancias? Esas dos preguntas. Vamos a ver, nosotros tenemos un sistema que no hay subasta, sino que es un sistema marginalista, que en el mercado mayorista el precio se establece por los costes variables de la última central que es necesaria para abastecer el mercado. Este es un sistema. La más cara. Claro. La más alta. Entonces, cuando pasa lo que pasa, que ahora estamos en 100 euros, pero yo recuerdo que hace, no sé si fue el año pasado, hace dos años, durante 200 horas marcó a cero. O sea, unas veces marca cero, otras veces marca cien. Y este sistema, pues es un sistema que funciona en otros países del mundo. Nosotros lo tenemos ya bastante probado. Y bueno, pues da de promedio de unos precios razonablemente buenos si tienes un mix de energía, que es bueno. Nosotros lo que pasa es que tenemos un mix que está bien, pero que nos ha costado muy caro, por esto que comentaba antes. Hemos pasado, sí, hace dos años y medio se cambió el sistema de subastas, que yo creo que daba más estabilidad, pero alguien sospechaba que las subastas se podían manipular. Y en un momento determinado, que pasó lo mismo que ahora con las subastas, se decidió ir directamente a que los consumidores normales, los que no están en el mercado liberalizado, los que están regulados, pagasen el precio de la energía al precio horario que determina el mercado mayorista. Y eso... No ha resultado. No, eso ha resultado, lo que pasa es que de repente hay unos picos cuando las condiciones, que es efectivamente que no tenemos agua, que no tenemos viento, que en lugar de importar energía de Francia la estamos exportando, que ha habido mucho frío. No, perdón. No cree que ha habido un error del gobierno en este tema, en anticipar un escenario. Lo que pasa es que aquí, yo creo que aquí, como en tantas cosas, nos alarmamos por situaciones puntuales. No tenemos, estamos como muy excitados y cosas puntuales nos alarman en exceso. Yo creo que hay que analizar la situación de fondo. El tema de fondo, yo creo que no es que un día o dos días o diez días al año se disparen los precios. El problema de fondo es que tenemos un sistema con una estructura que produce costes muy caros y un país que quiere industrializarse, por ejemplo, como es el nuestro, pues necesita unos costes de energía que sean competitivos. Porque si no ofrecen a la industria un precio competitivo, la industria no puede vender sus productos en el mercado global. Y eso, a mí eso es lo que me parece que es más preocupante. No que de repente un día se disparen los precios a 100 euros. Yo le voy a pedir más concreción porque tenemos muchas cosas que comentar y el tiempo se nos va. Bueno, entonces, a mí me llamó la atención y, por supuesto, es algo que se ha comentado estos días, unas declaraciones suyas, hace dos días, si no recuerdo mal, sobre lo que está pasando en Cataluña con los empresarios y la inseguridad jurídica que está provocando, lógicamente, este proceso separatista que encabeza el gobierno de la Generalitat. Y usted decía que están huyendo como de la peste los empresarios. Usted tiene datos de que hay muchos empresarios que se están yendo. Vamos a ver, yo no dije exactamente esto, quizá utilice un lenguaje coloquial y hubo algunos periodistas, seguramente bien intencionados, que interpretaron que yo dije lo que no dije, yo dije que los empresarios huyen como de la peste de situaciones de inseguridad jurídica. Donde no se cumple la ley, pues al empresario no le gusta estar, como es natural, porque eso genera una incertidumbre, una inseguridad, que bastantes riesgos tiene que asumir el empresario para encima estar en este entorno. Nunca dije, ni creo, vamos, ni lo pienso, que los empresarios huyen de Cataluña como de la peste. Y hablar, Cataluña es un sitio fantástico de España. Pero usted tiene datos de deslocalización, o sea, empresarios que se han largado de Cataluña precisamente por esa inseguridad jurídica, que todo esto está generando. Esto lo dije a una pregunta, yo di una conferencia, en un entorno, entonces ese mismo día, en expansión, se publicaban datos de deslocalizaciones de empresas entre distintas comunidades autónomas. Y entonces, efectivamente, había un gráfico, muy gráfico, en donde se ponía de manifiesto que la deslocalización neta, es decir, había 800 empresas que se habían ido de Cataluña y 500 que habían venido de otras comunidades. El neto eran 170. Y bueno, era la comunidad donde más deslocalizaciones netas se habían producido. En Madrid, por ejemplo, pues era lo contrario. Era la comunidad que había recibido más localizaciones netas de otras comunidades. Y entonces me hicieron la pregunta, ¿usted cree que hay relación entre esto y el proceso? Y, de ejemplo, pues alguna relación tiene. Hay otros elementos, como es el tema fiscal, como pueden ser temas personales, pero bueno, sin duda ninguna. Yo creo que la inseguridad jurídica que se deriva de esta situación, donde además los propios que tienen que defender el marco legal dicen que lo van a incumplir, pues claro, esto es una situación que desconcierta, que preocupa a muchos empresarios. Y lo que sí podemos constatar, y yo creo que sí hay una relación más directa, es que la inversión extranjera directa ha caído muchísimo en Cataluña. Ha caído mucho más en Cataluña que en el resto de España. Entonces, bueno, a mí me parece que esto es natural. Es de sentido común. No solamente lo constatamos empíricamente, sino que es de sentido común. Yo espero que sea una situación transitoria, porque a pesar de todo, Cataluña ha crecido mucho el año pasado, incluso ha crecido más que el resto de España. Se han creado más puestos de trabajo en proporción. Pero bueno, también en España tuvimos una situación bastante poco edificante, un lío político tremendo, una indefinición tremenda, y a pesar de todo, pues España creció y España seguimos invirtiendo. Lo cual yo creo que son muy buenas noticias, porque a pesar de todas estas circunstancias negativas, la sociedad civil y el mundo de la empresa... ¿Están en ese sentido los empresarios, al menos aquellos que están incluidos en el círculo, tranquilos respecto a la política económica que se está siguiendo, a pesar de que, bueno, estamos en una circunstancia de una política que tiene que estar haciéndose, pues eso, pactada, negociada, ahora están los presupuestos generales del Estado, a la vuelta de la esquina, vamos a ver si lo saca adelante, con la ayuda del PSOE, con la abstención del PSOE, la negativa del PSOE, o es el PNV, etcétera, etcétera. Hombre, nosotros estamos inquietos porque no está claro que los presupuestos se vayan a aprobar, ¿no? O sea, creo que hemos dado un paso muy positivo, ya tenemos gobierno, parece que hay un gobierno con gente, hombre, con buena preparación, con buenas ideas, yo lo que estoy escuchando, pues me parece que es positivo, no tanto en los temas fiscales, que nos han gustado más bien poco, pero, en fin, creo que hay unas condiciones que, hombre, que si nos ponemos de acuerdo y hacemos las cosas bien, pues yo creo que tenemos una buena oportunidad, particularmente porque en otros países que parecían que eran mejor que el nuestro, tienen más problemas que nosotros. O sea, nosotros, si hubiera un acuerdo entre las principales fuerzas políticas, se aprobase el presupuesto y no se hicieran disparates y nos pusiéramos a hacer las reformas, son muchas condiciones las que estoy poniendo, España tendría una oportunidad fantástica. En este marasmo internacional, si nos pusiéramos de acuerdo, España tiene una gran oportunidad de crecer y de recuperar una gran reputación a nivel internacional. ¿Tiene usted datos sobre lo que ha podido incidir, por ejemplo, en la creación de empleo, en la contratación, en la marcha de las empresas, las medidas aprobadas por el gobierno desde el punto de vista fiscal y que afectan a esas empresas, impuestos a sociedades? Todavía es un poco pronto. Nosotros lo que decimos es que, primero, este parcheo, que cada vez que se necesita dinero, pues se pone una cosa, son pequeños parches, nos parece que tenemos que hacer una reflexión y recomponer todo el, hacer una reforma estructural del sistema fiscal, simplificarlo, y luego nosotros decimos que siempre que se hace una reforma en el campo fiscal, que está muy bien que el señor Montoro quiera recaudar, porque necesitamos más ingresos, pero, ojo, no hagamos cosas que van en contra de la posición competitiva de España, porque lo más importante que tiene que hacer España es crecer, porque si no crecemos, no crearemos empleo. Para crecer en un mercado competitivo global, hay que mejorar la competitividad y, por tanto, no andemos el pan para hoy, hambre para mañana, porque si por recaudar hoy perdemos posiciones competitivas, dejaremos de crecer y recaudaremos menos, de forma que, yo creo que estos temas el gobierno tiene que tenerlos muy en consideración, además que esta reforma fiscal, a mí lo que más me preocupó, sobre todo, es, de nuevo, la inseguridad jurídica que genera por ese carácter retroactivo. Entonces, yo creo que es muy importante en este mundo cada vez más incierto y más inquietante por tantas cosas que pasan, que las señales de nuestro gobierno, las señales de nuestros poderes públicos, sean señales que den confianza, que tranquilicen, que den credibilidad, que nosotros sepamos cuáles son las reglas de juego y que no nos la cambien cuando nos hemos ido a jugar, porque así la inversión no viene y los empresarios se paralizan. Pues a producto de competitividad. Yo ahora, antes de terminar, por supuesto, tendréis oportunidad de preguntar. Lo que nosotros hemos preguntado hoy a los espectadores del programa, el barómetro, esa decisión de los gobiernos de Andalucía y de Castilla y León de, bueno, pues de reimplantar la jornada de 20, perdón, jornada semanal de 35 horas. ¿Qué valoración hace usted de esa medida? ¿Se podría eso trasladar a la empresa privada? Eso va en contra de la competitividad. Por eso le preguntaba. Claro, entonces, yo insisto de nuevo, nosotros, España tiene en el ranking mundial de competitividad en todos los barómetros internacionales, estamos en el puesto número 30 y tantos. Nosotros hacemos un barómetro que llamamos el barómetro de los círculos, donde hacemos un análisis de la posición competitiva de España y nos comparamos con los mejores países del mundo. Cogemos los países que son mejores en cada uno de los 32 indicadores que definen la competitividad de un sistema, vemos que hacen estos que son los mejores, vemos que hacemos nosotros y proponemos qué reformas hay que hacer. Entonces, evidentemente, todo aquello que va en contra de la competitividad nos parece malo, lo que va a favor nos parece bueno y esta medida indudablemente va en contra de la competitividad. Por tanto, a mí me parece malísimo y sobre todo además que lo haga una región que está apoyada financieramente por el resto de España. No me parece tampoco que sea... ¿Pero lo hace Andalucía pero lo quiere hacer también Castilla, Leo? Bueno, pues también cuando eres muy rico a lo mejor te puedes permitir el lujo de hacer estas cosas. Igual que pasó no en este partido sino en el Partido Popular en Extremadura hace unos años que se permitieron el lujo de bajar los impuestos gracias a que los demás les estamos ayudando con nuestros impuestos a que ellos los bajen. Entonces, eso no es razonable. El que recibe ayudas yo creo que tiene que demostrar su solidaridad haciendo sus deberes. Antonio, hablaba don Javier de los datos que se habían publicado cada cual que juzgue. Yo simplemente los voy a citar y cada cual que juzgue. Dentro de las comunidades autónomas más llamativas por la enorme desproporción entre empresas que salen y empresas que entran está Cataluña, está Navarra de una forma descaradísima. Que también se están yendo. Acaba de tener... En Navarra están huyendo. En el caso de Navarra es prácticamente tres empresas que se van por cada una que entra. Es una auténtica locura. Y el País Vasco son de las más llamativas. Entonces, cada uno que saque sus consecuencias. Por cierto, una de las comunidades que está entrando en esa senda de una forma muy llamativa es la Comunidad Valenciana. Porque también ha habido un cambio de gobierno. Entonces, cada cual que saque sus conclusiones, pero yo creo que son bastante evidentes. Le quería preguntar una cosa a don Javier. Vamos a ver. Se está hablando políticamente de la hipótesis salida no salida de España, de Cataluña. Es decir, siempre se habla de independencia no independencia. Pero lo que estamos viendo es que de hecho el sistema actual en el cual ellos están consiguiendo incumplir determinadas normas, la actuación judicial es muy lenta, muchas veces no se aplica, ya está haciendo que se esté perdiendo capacidad de creación de empleo, capacidad de creación de riqueza, capacidad de creación de empresa. ¿Es correcto el tratamiento que se le está dando desde el gobierno en estos momentos a la situación catalana? Lo digo porque lo que estamos viendo es que realmente no hace falta que se independicen para que veamos ya algunos de los daños que están produciendo. Y estos daños repercuten, como usted estaba diciendo, si tienes menos empresas, tienes menos empleo, tienes menos recaudación, tienes que tirar más de los demás, subes los impuestos, etcétera, etcétera. Es decir, el último beneficiado siempre, y acabamos de ver algún caso un tanto dramático, el último beneficiado siempre es la población, es el más perjudicado. ¿Se tendría que dar un paso y atajar esta situación para que estos datos que estamos viendo no se estuviesen produciendo? Yo creo que el problema de Cataluña es un problema bastante complejo, porque la sociedad está fracturada, muchas veces corremos, erramos al hablar de los catalanes y Cataluña es una ciudad más plural, incluso que España y allí pues hay de todo y entonces hay unos catalanes que son muy independentistas que yo creo que se estima que son un 20, un 25%, luego hay otros a este S48 que en las últimas elecciones pues estuvieron apostando o apoyando a Jusper sí, pues que se han ido moviendo pensando que efectivamente una Cataluña fuera de España les podría ir mejor y yo creo que el problema esta situación social en Cataluña tiene elementos emocionales muy potentes que ya no son racionales son emocionales y yo creo que ahí probablemente tenemos que hacer nosotros también una cierta autocrítica digo nosotros el resto de España porque quizá hemos sido un poco torpes al tratar el tema emocional creo que ha habido poca inteligencia emocional por parte de mucha gente esta es mi opinión personal no es una opinión del círculo ya que me la está preguntando por ejemplo pongo un ejemplo simplemente para explicar lo que estoy diciendo el catalán la lengua catalana es patrimonio de todos los españoles es una de las cuatro lenguas de España y muchas veces las tratamos como si fuera de ellos el castellano el español que lo hablamos 500 y pico millones de personas en el mundo es un idioma muy fuerte que va a más y que se defiende ¿pero usted cree que el trato oficial ha sido discriminatorio? no, no, no con 60.000 millones del FLA destinados a asistir a ser discriminatorio lo que digo es que muchos catalanes de bien perciben que nosotros menospreciamos esa lengua que no la defendemos y es nuestra y la tendríamos que defender no pongo solamente este ejemplo por dar una indicación de que probablemente nosotros tenemos que tratar de recuperar efectos de tender puentes y además en muchos casos que ellos tienen razón como por ejemplo en el tema de las infraestructuras en el tema del corredor del Mediterráneo y yo creo que también en el tema fiscal en el tema fiscal interterritorial que también ellos fueron los autores del último sistema de financiación los de Madrid si se equivocaron don Javier tuvieron una oportunidad que el resto de comunidades no tuvieron no, pero no pero yo digo y volviendo al tema de Andalucía y de Extremadura que estábamos comentando yo creo que tenemos que ser solidarios desde luego y las regiones más ricas las regiones no las personas más ricas tienen que aportar a las más pobres pero cuando tú das un apoyo como hacen los alemanes con nosotros tiene que haber condiciones yo le ayudo pero usted haga sus deberes y además no le voy a ayudar para toda la vida y entonces yo creo que el sistema fiscal que tenemos de ayudar solidariamente sin exigir contrapartidas creo que tiene una cierta perversidad bueno yo le quería preguntar sobre una cuestión que es el tema porque decía usted no, tenemos que ser competitivos sí, pero España tiene graves problemas uno de ellos de los más graves es el tema de la natalidad donde estamos realmente a la cola de Europa en este punto el asunto de la compatibilización entre el trabajo y la empresa entre el trabajo y la vida es crucial y es muy interesante la iniciativa de la ministra Fátima Báñez señalando que se podría llegar a un sistema europeo digamos de reparto de la jornada que permitiese estar en casa el tiempo suficiente para ocuparse de educar a los hijos que es una cosa que se ha dejado de hacer y que va a tener gravísimas consecuencias en España ella me llamó la atención porque preguntada al respecto me contestó que varias empresas grandes estaban dispuestas a apoyar esto y que esto se podía implementar socialmente usted desde el punto de vista real el del empresario que opina de esto bueno yo creo que vamos a mí no me gusta nada que desde la administración me impongan un horario en mi empresa cada empresa que tenga la libertad que se organice como es debido y ahora además con la tecnología pues tenemos muchísima flexibilidad para que en función de la situación de cada empresa y de cada persona pueda haber esta flexibilidad yo creo que efectivamente el tema de la natalidad es uno de los problemas más serios que tiene España a largo plazo estamos con un índice de fecundidad de 1,32 que es de los más bajos de Europa deberíamos de estar en torno a 2 si queremos mantener la pirámide poblacional que tenemos y además nos estamos envejeciendo en un mundo que está cambiando hace falta gente joven para tener el dinamismo y la innovación pues don Javier tal y como lo están haciendo ahora las empresas no pero que no me diga el gobierno a qué hora tengo que comer a qué hora me tengo que ir si usted no se organiza porque el trabajador lo que está viendo es que los matrimonios llegan a casa a las 9 de la noche a pegarse y a pelearse porque no pueden más están exaustos es normal bueno no porque dos personas estenuadas se pelean en las empresas en las empresas buenas lo hacemos y funciona divinamente a ver Agustín que todas las empresas sean buenas porque el grueso de la población vive fatal no puede tener hijos y cuando tienen que pelearse para bañar a los niños están estenuados es que ahí está la clave que las empresas tenemos que ser mejores y más grandes el tamaño de la empresa española es uno de los grandísimos problemas que tiene nuestra economía y tenemos que procurar que crezcan porque si no crecen no podremos tener talento y conservarlo no podremos hacer innovación no podremos financiarnos bien ni podremos internacionalizarnos pero me ha contestado muy bien porque ya le ha dicho la misma la última Agustín Paidori que se nos va el tiempo lo siento yo conozco usted sabe que yo conozco bien el círculo lo sigo hace tiempo creo que es una institución seria en la que los no tiene subvenciones de ningún tipo oficial que pagan los que pagan los socios en su mantenimiento y los trabajos que realiza se lo digo esto no para alegrarle los oídos sino para también decirle a los espectadores que yo sé que no se hacen ustedes trampas en el solitario y voy a la pregunta que es concretamente la crisis ha descansado mucho o mejor dicho se ha sostenido gracias a los paganos principales que han sido los salarios la reducción salarial durante los años de la crisis ha sido evidente yo mi pregunta concreta es con esa política fiscal de la que ustedes se quejan creo que en parte con razón porque creo que apretarle las tuercas las clavijas tanto a la empresa que es lo más fácil pues no genera realmente mucha confianza tampoco en los empresarios a la hora de hacer determinadas cosas pero esa política fiscal usted cree que les impide a los empresarios y les están pidiendo a los empresarios regularizar o mejorar la política salarial de cara ya en estos momentos y de cara a un futuro usted cree que va a seguir debido a esa política fiscal afectando mucho a los salarios o hay otras razones que impiden digamos que los salarios empiecen a recobrar una cierta capacidad adquisitiva que han perdido en estos años yo soy de los que pienso que España no puede ni debe sería un disparate tener una estrategia de ser competitiva con salarios bajos yo creo que eso sería un disparate no es lo que nos toca porque además si lo hiciéramos nunca ganaríamos porque siempre hay países que van a tener salarios más baratos o sea que es una tontería ir por ese camino nosotros somos creados de subir los salarios desde luego hay que subir los salarios pero si subimos los salarios vamos a hacerlo sin perder competitividad y para eso hace falta al mismo tiempo que subimos los salarios mejorar la productividad porque si subimos los salarios y no mejoramos la productividad perdemos posiciones competitivas no crecemos y entonces aumenta el desempleo ¿cómo se hace eso? por eso entonces hay que mejorar la competitividad y entonces nos tenemos que organizar mejor necesitamos empresas más grandes por ejemplo nosotros hemos hecho recientemente un análisis donde vemos que las empresas grandes y medianas españolas son más competitivas que nuestros pares en Europa el problema es que tenemos un mix de empresas que son demasiado pequeñas el 95% de las empresas españolas tienen menos de 10 trabajadores y solamente el 0,1% de las empresas tienen más de 250 si nos comparamos con Alemania en Alemania hay 5 veces más en proporción empresas grandes que nosotros entonces aquí lo que tenemos que hacer es animar a las empresas a que crezcan y desafortunadamente el sistema regulatorio pone trabas a las empresas en su crecimiento lo cual es absurdo tenemos que movilizar a las empresas para que crezcan si crecen van a ser más competitivas van a poder innovar van a poder internacionalizarse y van a poder pagar mejores salarios yo siempre pongo el ejemplo de Suiza Suiza es de los países que tienen salarios más altos del mundo y al mismo tiempo está en la cabeza en el ranking de competitividad de estos informes que yo antes comentaba por ahí tenemos que ir nosotros ser más competitivos pagar mejor pero no perder posiciones competitivas simplemente subiendo los salarios sin que haya aumentos de productividad bueno don Javier Vega Muchísimas gracias ha sido un placer y hasta una próxima ocasión muchas gracias encantado de estar aquí con vosotros gracias señor Vega de Sebane ¿cómo está el barómetro a esta hora de la noche? pues Antonio con el señor Vega de Sebane a ver si eso ha animado o no a la gente lo cierto es que la gente sigue indecisa sigue bastante igualado nuestro barómetro le estamos preguntando por algo que hemos debatido ahora mismo que es si apoyan que la jornada laboral de los funcionarios se reduzca a 35 horas ahora mismo un 44% dice que si frente a un 56 que no como puedes ver Antonio muy igualado